¿Qué pasaría si se acerca el sol? Amigos, siempre me hizo flashear cómo el sol está tan lejos y nos da calor. Sí, exactamente donde debe estar. Hasta ahora, quiero que el sol se acerque. ¡Ah, Benja! ¿Qué hiciste? ¡Me cago de calor! Tu mamá te dijo que salgas con protector solar. ¡No te quejé, Lauti! ¿Por qué hacen 84.000 grados si no nos morimos? Si morimos se acaba el video, así que bancátela, amigo. Benja, se evaporó el agua en todo el mundo. Creo que es buen momento para tomar jugo de manzana, entonces. Pero te estoy diciendo que se evaporó el agua. Ya sé, el agua, no el jugo de manzana. La verdad que estoy feliz, Lauti. Siempre busqué una excusa para usar gafas de sol sin quedar como un banana. Benja, no te sirven de nada con el sol tan cerca. ¡Cállate! Dejame sentirme fachero una vez en mi vida. Lauti, y si vamos a la pileta, hacen 90.000 grados hoy de calor. Benja, ya te dije que se extinguió el agua. Tranquilo, es una pileta de jugo de manzana, no de agua. ¿Quién carajo crea estos guiones? ¿Al menos terminó el colegio? ¡Ey, eso me ofendió! Pero es verdad, debería terminarlo.